Queen Amaya Barrigue bomba, este poco en cuerpo a ti motivo que ya que se repartan la suerte con la caneca Ahora que se formó tremendo bebé en el barrio Te quieres retirar para siempre del trabajo No sé lo que vas a hacer porque la vida del mago No tiene comparación con lo que era su trabajo No, no tiene comparación con lo que era su trabajo Te toma diez palos de ron como si fuera frambuesa Y un vasito de mami le revienta la cabeza Y ahora para terminar ya no vales un centavo Te pisas la barba con los pies y siempre vas puesta abajo Tú te pisas la barba con los pies y siempre vas puesta abajo ¿Qué pasará si trabaja el vago? ¿Qué pasará si trabaja el vago? Mira que ese tipo no sirve ni pa' meter un par de esclavos ¿Qué pasará si trabaja el vago? Y esta rara es la situación que no tiene pantalón Caballero de caballero y de camisa usa un refajo ¿Qué pasará si trabaja el vago? A verlo de la guagua que yo voy pa' el vago Y el paponce y vira pa' guainabo ¿Qué pasará si trabaja el vago? ¡Echa! ¡Echa! Habla privil de Puerto Nuevo Gente, la salsa latina te impone Con Wilfredo en el trombón ¡Suelta! Que se pulga la suerte y que te espera con la rumba ¿Qué pasará si trabaja el vago? Si a no se te ve en la esquina borrachón Y en la acera solo queda aquel cartón ¿Qué pasará si trabaja el vago? Arranca y mete mano Saca la mano al bolsillo de un vero O si no me arrajo ¿Qué pasará si trabaja el vago? Si trabaja, si trabaja, si trabaja el vago Rubén o yo me arrajo ¿Qué pasará si trabaja el vago? ¡Echa rayo! De tanto meter la mano al bolsillo Se quebró de la cintura ¡Echa rayo! ¡Echa rayo! Gracias por ver el video.